Hola que tal, soy LauliaDX9 aquí en un nuevo y suculento gameplay amigos míos y estamos aquí de vuelta porque ustedes lo petaron así ahora sí les agradezco mucho que le den su pulgar arriba porque así nos motivan a que sigamos subiendo estos suculentos gameplays amigos míos así que no olviden si son nuevos suscribirse a activar las notificaciones ahí en la campanita para que se les llegue muy bien mucho más rápido los vídeos como amigos míos y pueden comentar mucho más rápido ahí la suculencia para mandarle saludos y demás y dejar su pulgar arriba que eso ya saben que si siguen puntuándolo positivamente si es que les gusta por supuesto yo no los obligo a nada pues den su pulgar arriba y yo con mucho gusto estaré subiendo y estoy flipando en los comentarios un montón de comentarios un montón de vamos a empezar porque si no se nos va el tiempo estamos aquí no sé si recuerdan pero si en sí estuvieron petando la cuestión de los comentarios uy aquí hay un torneo madre mía no lo había visto yo de acuerdo estuvieron petando los comentarios les fascino les fascino así chico bestia gato compañeros chico bestia gato aquí lo vamos a ver antes que nada para ir seleccionando los personajes que ustedes me pidieron vamos a mi colección amigos míos que yo flipo en colores vamos a quitar por esta ocasión a cyborg sí 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 y vamos a equipar a chico bestia gato madre mía es que es genial es estupendo amigos míos otro de los personajes que también me pidieron mucho también fue esta chica la hermana malvada de starfire que ahorita no la estaremos usando porque me pidieron varios personajes así que les voy diciendo me pidieron a lady ligasos así que vamos a equiparla vamos a desequipar a madre mía es que difícil decisión pero chico bestia normal lo siento amigo mío tenemos al gato me dijeron que que usase también a mamá puedo joder tío mamá puedo pero es que me pidieron muchos chavales así que voy a tratar de ponerlos por esta ocasión los que más me solicitaron dejamos edita tal 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 déjenme a ver quién me quién más a quién más me pidieron también vamos a mejorar ahorita a ver si podemos mejorar el robin normal para no liarla lady legasos a me dijeron que billy numeroso sí me dijeron billy numeroso ya saben amigos míos que en este gameplay tal vez ganemos algunas algunas figuras y también estaremos viendo qué figuras podemos mejorar así que no olviden por favor compis comentarnos qué figuras quieren para el siguiente gameplay y las trataremos de conseguir sea como sea compañeros tenemos aquí una de nivel 1 vamos a mejorar a robin con sedita ya saben si es sedita vamos si advertencia si cómetelo amigo mía madre mía que es el que le da más poder muy también vamos a ir mejorando a poco a poco ustedes me dijeron también que mejore algunas habilidades de ponerle chips y demás así que vamos a ver si podemos deviar a mamá puedo a nivel 5 uy es que sedita sedita es la clave amigos míos sedita la flipa flipas con ella madre mía me falta aquí a lady legasos antes de irme ay no quiero dejar a robin pero bueno joder ya se voy a dejar este hombre lo siento amigo mío es que robin joder miren miren nada más por esta ocasión dejaremos a robin ay dios es que robin me cae muy bien me gusta mucho como se ve compañeros es que estoy flipando en colores pero es que ustedes me pidieron lady legasos así que miren me voy a llevar a robin y voy a hacer voy a dejar este hombre es que si no puedo dejar a robin compañeros y es que flipo en colores porque es que robin me gusta mucho el del multiverso me fascina pero ya saben si ustedes me dicen oye lao sacalo yo con gusto lo saco pero es que no me gusta eso madre mía como se ve suculenta miren una suculencia miren como da la cabeza uy aquí se pone el chip madre mía que genial la seleccionamos y que sea lo que dios quiera vamos a uy tengo una pregunta le podemos agregar un chip si hemos visto si madre mía se lo dejamos porque así somos y ya vamos a iniciar esto porque si no me van a decir oye laudia te estas tardando mucho si amigos mios recuerden que tambien estamos subiendo distintos gameplays que ustedes si quieren que hagamos series por favor apoyen el primer gameplay de cada uno y de los y si se hace una serie apoyen los demas si es que les gusta compañeros yo ahi les sugiero ustedes deciden si dar el pulgar arriba o no las series que estamos subiendo ahorita y tal vez se hagan series y posteriormente estaremos haciendo otras series las que estamos haciendo ahorita es clash royal que ustedes me lo pidieron y la acabamos de subir el dia de ayer asi que vayan a checarlo hoy estoy grabando tambien en la madrugada porque acabo de ir a ver una pelicolilla que ahi ahorita les estare comentando que me fascino vamos a estar subiendo tambien lo que viene siendo sonic un videojuego de sonic uno de prueba y si les gusta lo estaremos subiendo copatun copatun amigos mios recuerden que se necesita 300 likes para que se siga subiendo la siguiente parte asi que no vayan a olvidar comentar vamos a esta tienda no olviden comentar que pues que personaje quieren y puntuar el video si es que quieren que se siga subiendo una serie asi que vayan amigos mios y tambien un nuevo juego de hora de aventura que esta flipante y tambien vamos a terminar creo que el siguiente el gameplay 2 de hora de aventura lego dimension que esta genial vayan a checarlo amigos mios se los recomiendo bastante y por ultimo el que si me interesan bastante es su evolucion que nos falta el gameplay 2 pero ahi les esta faltando un poquito de apoyo al gameplay primero para que se pueda hacer una serie yo tal vez suba el 2 si veo que hay apoyo asi que recuerden si quieren que se siga subiendo esto y mas no olviden apoyar los suculentos gameplays comentarnos aqui y demas ya saben y si la pelicula que fui a ver madre mia acabo de regresar de ver Star Wars Rogue One que esta flipantemente genial yo vi el episodio 7 es que yo soy muy fanatico de Star Wars compañeros y el episodio 7 se me hizo muy copia del episodio 4 de Star Wars joder hay uno dorado pero si realmente se las recomiendo al 100% tal vez empiece un poco ahi lentilla pero cada vez que va avanzando wow flipas 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 con Darth Vader no dioses esta genial y aqui tenemos mas figuras si quieren que compremos alguna figura de acertijo comentennos aqui debajo oye yo tengo la tentacion de comprar esta dios mio ay dios ah la compro no ustedes la eligen si ustedes comentan aqui que quebramos una de acertijo dorada yo con gusto lo estare comprando uy va y me salgo pero ya aqui es como tienda de puro acertijo esta flipantemente genial esta tienda oye oye saben si hay alguna figura de acertijo eso si no lo se comentenlo aqui debajo si saben algo de yo vamos a hacer algunas series algunas series algunas cosas secundarias que es esto tío madre mia que ya saben que las las como se llaman las cositas secundarias las podemos ver aqui misiones tenemos que encontrar las latas de frijoles si no lo mal recuerdan para que nos de algunas cosillas el chaval tambien vamos a estar revisando los todo el lugar adonde brille junta chatarra de 8 basureros de acuerdo nos faltan 4 vuelve a hablar con yo el pegajoso uy creo que esto es para el torneo si no mal recuerdo envia 200 monedas por correo ok pero como lo hacemos chavales eh tío venga bueno ahorita lo vemos encuentra 3 camaras de seguridad mas ok utiliza 9 tufus eso lo hacemos facil y encuentra a san el gemelo fantástico oh si 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 se me había olvidado asi que vamos a ir miren vamos a ir avanzando aqui no veo nada mas uy aqui veo algo sospechoso vamos ahi que nosotros estamos para ello para el crimen amigos mio uy ay si entramos si entramos si entramos yo estaba diciendo no entramos pero si es un callejón medio oscuro madre mia que flipa este chaval no puedo entrar tío a ver venga no no robin amigo mio que adonde mas compañero venga vamos a que haga el boberillo el compañero madre mia uy encontramos un poco ah era por debajo del puente ok venga tío venga compi compi me estas tocando la moral es que ahi esta junta hay que encontrar toda esa chatarra porque flipo en colorecillos esta emocionado el robin vamos a cruzar el puente porque aqui al parecer no hay mucha cosa por descubrir compis asi que vamos a cruzar el puentecillo madre mia que le cuesta le cuesta es medio retrasado mi querido robin es que no ha dormido muy bien eso si las cosas como son las cosas como son amigos mio seleccionamos aqui que flipa en colorcillos es que estoy flipando yo en colores venga compi ahi estamos es que no queria cruzar le da un poco miedo las alturas al amigo estamos en el centro vamos a ver si encontramos y este perro y esto que es una buena oportunidad para usar a chico bestia gato a mamá puedo y a y a la chica legazos raven legazos ya saben que siempre dice wow como siempre tío y ustedes me lo pidieron por eso lo estoy haciendo porque ustedes me pidieron oye pelea contra un perro para ver que tal funciona y y y demás por esta ocasión mamá puedo será la suculencia vamos a ponerla hasta el final después a chico bestia gato y a lady legazos ya lo estoy viendo venir espero espero no liarla que como son de bajo nivel si si ahí es donde podríamos liarla compañeros pero estoy flipando colores uy raven raven que me estas contando vamos efecto esto lo limpia madre mía a ver vamos a también tiene un chico gato bestia vamos vamos guapo muy buena madre mía no me va a dar tío cuatro venga 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 vamos rayale toda la cara compañero madre mía quince le dio quince chaval estoy flipando en colores que genial vamos a ponerlo de los gatitos uy va uy va uy va no me uy starfire da más vida que me estas contando uy ponemos los gatitos ya saben para que nos defiendan de todo mal por las dudas por las dudas compañeros que yo yo no me la juego a esos niveles uy va vamos a ver muy buena genial tío le dio con todo muy buena rayben es que yo yo siempre sigo sus sus uy están con una habilidad de aumento yo siempre sigo sus recomendaciones chavales y me dirán por qué la audiente porque es que ustedes saben muy pero muy bien las cuestiones de este jueguito y me encanta uy muy buena chico bestia gato aquí no me la voy a jugar no me la voy a jugar demasiado no quiero liarla a niveles filipinos uy va guapo ok vale que nos bloquea nos bloquea lo poderoso si uy uy va cuidado cuidado que ahí la estoy viendo venir venga venga uy va bien 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 tu bloqueame lo que quieras que ahorita te voy a dar unas pataditas en toda la carita amigo mio uy uy va chico bestia es que esta es genial chico bestia la verdad sea amigo o enemigo que me quieres tocar uy va que me esta tocando la moral este chico bestia vas a flipar en colores amigo mio en colores tío ay no uy va ya me había asustado venga 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 eso es todo muy buena uy va tofu uy de sueño no 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 que no me ataca este madafaka ponemos lo de los gatitos que ya saben que nos beneficia uy va el ojón atentos con el ojón atentos con el ojón chavales ahí viene pero ahí esta toma en toda la cara oh me limpia madre mia pues es que tu no venga tu no sabes con quien te estas metiendo chavale será porque no ves muy bien con ese ojo muy bueno uy va lo bueno es que nos dio de corazón bien que me estas contando no mamá puedo no me la estoy creyendo corre 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 no cuatro tío 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 venga 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 tenemos que aumentarle las habilidades vamos reyven dale en toda la carita eso es todo excelente jajaja gato contra gato y me llamaban el suculento eh porque aquí la vas a liar no tío no ay pues yo también puedo jugar a eso chaval a ver chaval que vas a hacer ahora eh que vas a hacer ahora eh jajajaja no puede hacer nada chavales no puede hacer nada y todavía tengo tiempo uy va uy va uy va que no me vaya me vaya a dar un golpe o algo porque flipash en colores y espero que con esto acabemos es que mi mi chico bestiagato es lo mejor es lo mejor que me puedo haber tocado en la vida wow tomamos todas las monedillas atentos 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 que a ver quien sube de nivel robin robin no jugó pero me encanta que esté subiendo eh tiene 11 de poder eh 25 de salud 20 de suerte vamos a subirle el poder a 12 y ah pues nada más es el único que subió pero bueno ustedes lo pidieron pelear contra un perro Ayayayayay Estuvo flipantemente bueno No me esperaba que me saliera luego Un chico bestia gato Contra nosotros así que Uy ya se enojó el chaval Recuerden que Tenemos un lío con los perrillos Porque como que están Molestos con nosotros que le estamos ganando mucho De día de día Uy aquí hay un lugar Uy este tío quien es Que está muy feliz chaval Hola hola Papá número uno Nivel 10 tío Es nivel 10 este changoleón Oye tú Dime hijo Tú eres un titán ¿no? Voy a hablar así más suculento para que Se sienta del señor Mis niños se la pasan pidiéndome Las figuras de sus titanes favoritos Madre mía Que lindo Así que los pequeñines quieren Unas figuras de Robin ¿no? Si 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 También a mi me lo dirían Del Audi de X9 No no Sus favoritos son Veamos Creo que eran Cyborg Chico bestia Starfire Y empieza con R Robin Raven Eso es ¿Qué dices? ¿Puedes darle una mano a un padre? Madre mía No Supongo que sí compañero Es que Robin es Es tan bueno Uy nuevo Comprar Ok Ahorita vamos a comprar Algunos de ellos Con él no podemos jugar Hasta que seamos nivel 10 O al menos que tengamos Figuras nivel 10 Changoleones Allá hay otro versus Voy a ir a la Ay aquí está el veloz Si ya me acordé Está ahí veloz Está otro versus aquí Es el del tofu Miren voy a ir Directamente Uy va ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es este hombre tío? A ver Vamos Vamos a por ello Y vamos a ir a la parte de la ciudad Que acabamos de liberar Y vamos a estar ahí buscando Todo tipo de cosas Me dirás ¿Por qué Lau? Porque Pues ahí es Es la zona nueva Y quiero descubrir Madre mía Este hombre se pone a hablar Y quiero descubrir Todas las cosillas que se puedan También ustedes me comentaron Que cuando sale un cronómetro En reversa Es porque hay alguna Es porque hay alguna Oferta de figuras Uy Moneditas Venga Venga Hola chaval Hermoso día Para jugar Figuras ¿No? Si que si Esta es de noche aquí Pero de día ya Vale Vamos a chater con él Leí en internet Que va a volver A producir La vieja serie ¿Qué serie? ¿Qué? ¿En serio? ¿La serie de los mini titanes Me encantaría? La Las viejas series De figuras Madre mía Ah yo pensé Que de los mini titanes Las que dejaron De fabricar ¿Qué persona? ¿Qué pensaste? ¿Qué quería decir? Yo pensé Que una serie Compañeros La verdad A mí me encantaría Ver una serie Ah ya Ok Nos vuelve a decir Lo mismo Venga Vamos a pelear Contra este changoleón ¿Por qué? Porque así Nos la jugamos A niveles Insospechables Ahora vamos a usar A Tony Decidido ¿Cómo se llama este chaval? Que no recuerda Que es como Un montón De changoleones Pero Ay Dios mío No sé cómo peleé Espero que peleé Muy bien Que la estoy Le estoy leyendo Ahí la estoy viendo Venir Amigos míos Pero ustedes Ustedes lo pidieron Y yo Cumplo Lo que digo Así que si dije Que iba a seguir Las Pues las peticiones De ustedes Lo sigo Compañeros Y vamos A ello Madre mía Uy va Uy va No 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 Tiene antiguos Madre mía Tiene a Raven No recuerdo Cómo era ¿Cómo se llamaba? Raven Uy va Evadir Muy buena Raven Cómo se llamaba Esta chavala Era Raven Mujer maravilla Raven No sé la verdad Venga Uy va Uy va Uy va ¿A dónde ibas Compañera? Que yo tengo Al chico vestido Suculento Un tofu Venga Uy va Que no Joder 12 tío Ponemos a Tony Numeroso Como se llame El chaval Venga Compañero Ah pero que yo le he dado Tío Que le he dado Es que Joder flipo en colores Con ella Vamos Dale Eso muy buena Cómo le corre Cómo le corre Y ahora Starfire Raven Raven Contra Raven Venga 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 Por favor Que me viene a dar Otro cachazo Madre mía Que estoy flipando en colores Quiero aliviarla Lo más que se pueda Para que tengamos Las otras habilidades Joder Es que Aquí quieren que le demos Duro contra el muro Compañeros Tome 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 Que a mí no me vienes A tocar la moral Y menos Y menos en mi barrio Compañera La ha flipado Ha flipado Corre Corre Que con el humo No te vas a esconder Uy Si lo escondió De suerte Madre mía No, no, espera No quiero que muera El chico bestia Vamos a ver Para qué sirvan Estas frutillas Oh Para bajarle el poder Muy buena De acuerdo De acuerdo De acuerdo Eso me encanta Uy, uy, uy Uy va Uy va También me da Uy, joder Venga Changoleón Corre 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 Se vuelve a echar El humo Que no sé Para qué sirve Corre amigo mío Uy va No, 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 no Corre, corre, corre Corre Ahí la tenemos Muy buena Muy buena Muy buena No quiero perderte Amigo gatito Amigo suculento Uy va Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Ponle 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 Ahí estamos Lo tenemos bloqueado Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Que le damos el golpe Final, eh Venga 12 de 12 de fuerza Ahí la tenemos Y las demás cosas Son tonterías Es que chico bestia Lo voy a aliviar Es que genial Genial Wow Se ve tan Tan genial Wow Espero que haya más animales De chico bestia Que estén así Y sube de nivel Nivel 3 Madre mía Vamos a ver Vamos a ello Y que sube de nivel Lady Legazos Madre mía Eh Pose heroica Aumento de daño Vale Que me viene genial Chico bestia Yo quiero tu habilidad especial Tofu Ok Tofu Más tofu Ok Vale 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 No está mal Pero tampoco No está tan suculento Pero bueno Está muy bien Muy bien El ataque de chico bestia Gato Hay que Ahí Pontualizarlo Eh Es genial También la de chico bestia Normal es genial 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 De hacerse gorila O O de la ballena Está muy Pero muy suculento Uff Alguien se enojó Por aquí Alguien se enojó Por aquí Vamos a ello Dejamos esa monedita Porque no La necesitamos Venga Venga Vamos al barrio Oscuro De la ciudad Que yo siempre así le digo Porque si es un poco oscuro Uy Ahí estamos Moneditas Vamos a buscar Uy Distrito oscuro Si 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 Es que dicho y hecho Es oscuro 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 Uy Uy Espera Otra cámara Encuentra dos Vale 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 Estamos Flipando Con las camaritas Estas Uy va Ya cada vez nos faltan menos Para lograr Las misiones Recuerden que tenemos Varias misiones secundarias Que todavía no Resolvemos al 100 Y vamos aquí Por Porque hay que buscarlas Es que yo soy Aprendiz de Batman Por algo me llaman así Vamos a ver si hay Algunas figuras nuevas Para poder mostrárselas Mientras que vamos Avanzando por aquí Que flipo En colorcillos Estoy Genial A ver Red X Red X Tiene rato Que no lo traemos Hay que decirle Las cosas como son Gizmo Vale 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 A ver si vemos Alguna figura Nueva Maestro de habilidades Chip De humo Vale Joder A ver Tal vez en esas De De acertijo Salgan suculentas No lo creen Pero no Hasta que ustedes Me digan Oye Lau Sobe tal Chip con punta Madre mía Cada cosa mariposa Uy va Aquí ya no hay más Y yo no me la jugaría A ver si podemos hacer Al menos Unas tres Joder Unas tres Que serán Misiones secundarias Para que no se nos vayan Quedando Uy va Vienes a la reunión Hola joven Maravilla Vienes a la reunión De la cueva Este fin de semana No Deje tu Tu pijamas Fuera Madre mía Pijamas Madre mía Afuera Algunos Bocadillos de fruta La mesa Batman Es que ese Batman Cómo me cuida Que originalmente No es así Pero bueno Aquí Aquí sí Todavía no tengo Las pruebas suficientes Para pelear Contra Uy Aquí está otra de frijoles Bueno No la puedo agarrar Porque creo que ya teníamos todo Así que venga ¿A dónde vas? ¿A dónde vas compañero? Que yo nada más toqué ahí Para ver si había Alguna cosilla suculenta No Ahí no hay nada Estaba brillando Yo lo vi Un poco lioso Pero bueno Vamos aquí Porque aquí no hemos venido Y yo necesito Uy Espera Estamos ¿Dónde vas Robin? Ahí vamos Uy ahí está este hombre A ver si podemos hacer Joder Es que con las figuras Que tenemos No sé si podamos Tío Upa Bueno Redex está bien Para aliviar a Redex Está genial Vamos Ahorita lo iré a aliviar Uy Ya tenemos aquí más versus Sí Aquí está Gizmo ¿Por qué no me dejas solo un rato? Madre mía Está enojado este chaval A ver Ahí está la tienda Uy Uy Vamos a Vamos a por A por este chaval Que A ver si nos libera Aunque sea el Nos libera la cuestión de Del torneo Que me interesa bastante Porque Hay que aliviarlos Bastante para este torneo Yo temo La verdad No sé Cómo vaya a estar la cosilla Hola chaval Muy bien Joe Aquí están Tus frijoles Amigo mío Aló Ah Oh ¿Qué es esto? Madre mía ¿Qué es eso? Joder Conseguiste una cosa Madre mía ¿Qué es esta cosilla? Una llave Hecha de Perros calientes De salchichas Amigo mío Ok Cuestión completada Premio de moneditas Usa la llave Madre mía Eh Eh Usa la llave De perro caliente Sí Sí Pero en dónde Compañeros Ok Ah bueno Madre mía Y se hace de noche ¿Eh? Ja Coincidencia Para la acción Vamos a ver ¿Qué nos piden aquí tía? A ver ¿Qué nos piden aquí? No sé si este hombre Venda figuras Torneo de callejón De Jump Sete Madre mía Espérame Déjame ver Teen Titans Madre mía Madre mía Es que no sé si jugármela Chavales Siento que somos buenas Pero con las figuras Que ustedes me pidieron No no Ahorita no vamos a ir al torneo Mira Lauri Pero ¿Por qué no? Es que chavales Si nos la jugamos No quiero perderla Espero mejor Hacer las misiones secundarias Encontramos a más gente Ahorita En la oscuridad No Vaya a ser Que la liemos Amigos míos Y déjenme ver Si este hombre Vende cosas Aquí hay una tienda Que yo lo sabía A ver Por favor Unas figuras nuevas Que las necesito Ay mira La contrabando ahí Chico bestia gato Pues este Fiesta con Beatbox Madre mía Habilidades de ninja Madre mía Este compañero Como tiene la cara Uy aquí está Otro sedita Vieja escuela Madre mía Del amor hermoso Madre mía Del amor hermoso Compañeros Ya vieron Que tiene aquí Tiene Uno normal Uno dorado Y tiene A Joe El pegoso Del multiverso Del multiverso Me encantan Me encantan los colores Del multiverso Chavales Chavales Está Flipantemente Genial No compraremos Nada por esta ocasión Pero ustedes Si quieren que Compremos Por decir El dorado Que el dorado Se ve Flipantemente Que va a estar Genial Y Joe Pegajoso Del multiverso Coméntenlo Si lo quieren Si no No hay lío También Starfire Me encantaría Starfire La prima O hermana Como la quieran llamar Malvada Starfire Star dark O no sé Cómo le llamen Vamos a Esto Esto es una Alcantarilla Pero no sé Cómo Lo que Las alcantarillas Chavales Eso si no Uy 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 ¿Quién era ese hombre? ¿Lo vieron? Era como un Santa Claus Madre mía ¿Es un Santa Claus? Joder Coincidencia No Lo dudo Madre mía No No Espera Otra vez Eso de la De la tienda Por tiempo limitado No sé si sea Por tiempo limitado Joder Tío Está brillando Más monedas ¿Dónde está este Este chaval? Que aquí estaba Madre mía Ok Ok Si no la lío No 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 Para abajo Para abajo No 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 Para el otro lado Para el otro lado Ahí estamos Chaval Coincidencia Madre mía Feliz Navidad Y nivel 12 Nivel 12 chaval Nivel 12 Estoy flipando Yo que soy nivel Santa Vaya que Apareció Más rara Compañero Que haces aquí Y de noche Compañero Eso si se ve Que todavía No es día Me atrapó La moda De los Minijitanes Amigo mío ¿Qué te parece Si hacemos Una batalla De figuras Niño? Madre mía ¿En serio? ¿En serio Amigo mío Quieres una batalla Contra Pero es que me va a decir Que no Lo siento Niño Pero tus figuras Son demasiado débiles Para luchar contra Santa Hoy va Se está flipando El chaval Sé un niño Y vuelve Cuando tengas Al menos Tres figuras De nivel 6 Al menos Tres figuras De nivel 6 Venga Me está tocando La moral Pero lo haré Lo haré Las voy a aleviar Pero ya que tenemos A Santa Amigos míos Ahí lo pueden ver Con la Con la carilla Que tiene Chaval Lo voy a poner De portada Este Santa Y lo vi Por chiripa No De reojo Ahí Lo vi Lo vi Lo vi Vamos a ver Si hay algo Aquí interesante Aquí está brillando Algo Vamos a por ello Antes que nada Voy a ver Si está aquí Guizmo ¿Otro perro? Que los perros Se multiplican Chavales Pero contra este perro No he peleado Chaval Vamos a pelear Contra este chaval Hola amigo mío Me vas a decir Wow Acabo de 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 acabar De acabar De vengan la redundancia Acabo de acabar Compañero Con uno de tus Compis Así que Espero que no estés Molesto Y que me des Una buena batalla Una buena batalla Que flipen los suscriptores Robin contra un perro Uy va Uy va Uy va No sé si contra este Ya jugamos Tío Guaz 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 Pero bueno Una batalla Es una batalla Chavales Así que voy a poner Estas figuras Y más Uy Sedita 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 Vamos a poner a Sedita Que tengo ganas de verla Que es flipantemente Suculenta La verdad Muy buena La elección de Sedita De parte de ustedes La estoy usando Porque a mí también Me gustó bastante Dejamos ahí Al chaval Multi Multiusos Pero el día de hoy Vamos a darle un poco Es que tío Guizmo 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 Si Es de esos personajes Que me caen mal Mal Malísimo Pero esperemos que Rapidez Venga 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 Antes de que lance Esa Madra Faca Nigga Bitches Venga Dale Rómpele Todas las hostias Vamos chico bestia gato Compañero Es que tú Te tienes la clave amigo mío Tú eres la clave Para todo esto Uy va George Washington Tres de poder Madre mía De la more hermosa Joder Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Venga No 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 Vamos Por favor chico Chico bestia gato Donle todas las caras Venga Sedita Sedita Cambiamos a sedita Porque si no La liotia Vamos vamos Uy Tenemos la nueva habilidad De sedita Se me había olvidado Uy va Uy va Que me están tocando La moral De estos chavales Que sedita Venga Uy Baile suculenta Vamos a echarle Un poco de rupto Venga Uy Uy De once Amigo mío Y está flipando En colores Una lata Uy Pero con una lata Basta Amigo Es que estábamos flipando Con sedita Sedita Me está sorprendiendo Yo Dije no Pues sedita es muy chiquita Y toda la cosilla Pequeñita Pequeñita Y mira La está La está logrando Con chico bestia gato La clave Yo así Estoy flipando En colores Está muy genial La verdad Wow Es Genial Poderle subirle Madre mía Se ya se enojó otra vez Subirle gameplays diarios De los mini titanes Y demás Vamos a checar Algo más Vamos a checar A ver si tenemos Alguna última misión Secundaria Misiones 3 A ver Gana un torneo De callo Ok Junta Chaterra Ok Vamos a ver si Encontramos eso Ah teníamos que comprar Los mini titanes Verdad Raven Chico bestia Starfire Ok Vamos a por ellos Y ya ahí Despedimos el video Para que no se haga También tan tedioso Vamos a ver aquí Starfire Bueno uno de los mini titanes Uno de cada uno De los mini titanes Excepto a Robin Ya saben Es que este chaval Siempre le quieren tocar La moral al querido Robin Eso si hay que decirlo La cuestión aquí es Encontrarlos Que son escasos Por estos rumbos Me parece Me parece que si Billy numeroso Ahí está Mamá puedo Al parecer están escasos En esta tienda Dicho y hecho Compañeros Que yo Si ustedes saben Si Reabastecen Las tiendas Con nuevas figuras Cada cierto tiempo Pues comentenlo Aquí debajo Que eso si La verdad No lo sé Vamos a ir avanzando Por la ciudad Porque yo No veo Las camaritas O las cosillas Que me hacen Faltilla Por aquí Por allá Tío decidido Uy va Uy Figura Por favor Algo bueno Algo bueno Madre mía George Washington Wow Si lo quieren Que lo usemos Para el siguiente gameplay Comentenlo 19 de 77 figuras Y flipando Con los amigos Suculentos Ahí lo seleccionamos Venga Robin Amigo mío Vamos a ver Si encontramos Más cosillas Por aquí Por aquí Por aquí Centro De acuerdo Que nunca vamos Hacia estos rumbos Si no mal recuerdo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Uy Raven Ya habíamos estado aquí No Si No A ver Raven Amiga mía Bien Ya tengo algunas figuras nuevas Vamos a luchar Madre mía Que me estás retando a mí Parece que alguien Se está entusiasmando Bastante Con las figuras No Callate Luchemos De una vez Estoy Lista Madre mía Estaba feliz Y de repente Robin Que pasó con eso De no Pone Quiero ya que abran Estas tiendas Lucha contra Raven Nuevo desafío Que a mí me ponen Desafíos En las mañanas Y en las noches Y en las tardes Venga Yo creo que Este y nos vamos Madre mía Tiene Raven Y más Raven Joder Pero es que también Nosotros tenemos Nuestra Raven Ya saben Vamos a poner Los suculentos Si Porque mamá Mamá puedo Es genial Pero ahorita No la estaremos usando Porque tenemos Un equipazo De primera Y los necesitamos Desleviar también Así que vamos a estar Intercambiando Ahí uno que otro De vez en cuando Pero siempre Las que me pidan Las pondremos Al menos una vez En una batalla Porque pues me encanta Me encanta Seguir sus pasos Sus sugerencias Y demás Venga No sé Que tenga Esta chavala Que me pueda hacer daño Venga Si 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 Corre 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 Venga 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 Ahí la tenemos El tofu Cambiamos a Sedita Sedita Dame la fuercita Más poder Lanzamos un poco De suculencia O bueno La la Uy Pero me da Aunque sea una latita Uy Lady Legacy Legacy Venga 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 Uy Uy Evadir Evadir Muy buena Sedita Es la Es la Hostia Le ponemos la música suculenta Mira como baila Que suculento Wow Justo cuando le voy a lanzar algo Se pone tediosa Un queso para ti Por Uy Tiene treinta y cinco De vida Chava Duérmete Si De poder Uy Está bailando Mira Mira como baila Mira como lo mueve Uy va Uy va Se está subiendo De poder Pero conmigo A tu casa A tu casa Le vamos a dar Con todo Uy Somos diez tofus Toma Toma No me estaba dando A mi tío Yo pensé que yo le estaba dando Madre mía Madre mía Willy Tápale los poderes Que no nos puede hacer nada Guapo 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 Venga 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 Sedita Eres la clave Amiga mía Corre 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 Sedita Toma En la cara Más rápido Más rápido Más rápido Corre Corre Sedita 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 Venga Sedita No No Sedita Wow Es fuerte Fuerte Que flipas Chaval Fuerte Fuerte Que flipas No Tío Tío No me la estoy creyendo Tío Son fuerte Fuerte Fuertísima Más que nada Lady Legazos La sube a unos niveles Tal vez Ay me la estoy jugando mucho Tío Me la estoy jugando mucho Pero quiero ganar esta batalla Para irnos De este gameplay Y vamos a cambiar la estrategia Si Me dirán Como la oliet La vamos a cambiar Con Lady Legazos Así como esta Está haciendo Así como lo hicimos Con Con el buen Este Gizmo Que nos estaba tocando La moral También lo haremos así Uy va En reversa Tío Limpiamos Que a mi no me vengas Con tonterías Chaval Uy va Once Tío Aventamos la fuerza Sedita Es tu turno Amiga mía Échale un poco De suculencia Por favor Porque no sabe Con quien se Uy Un basurero Que le quita Diez Excelente Es que aquí Nunca sabes Que te puede caer Desde el cielo Con sedita Un queso Uy va Que le estamos dando Duro contra el muro Es que tiene Bastante Bastante vida Venga Que me quieres hacer Una lata Toma A tu casa Chaval Que aquí Aquí estamos Para ganar Las batallas No usamos sedita Seguimos usando Sedita Que tenemos eso De lentura Madre mía Que nos va Que Me bloqueó Me mandó A otra dimensión Chaval Que me estás contando Impresivo No me vayas A matar Por favor No me vayas A matar No me vayas A matar Limpiamos esto Porque no me deja ir Rápido Corre 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 Diecisiete Tío Diecisiete Chaval Diecisiete Lo bloqueamos Guapo Guapo Serita amiga mía Que tú eres La clave Compañera Venga 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 Ahí estamos Lanzale algo poderoso Una silla Muy buena Seis Seis Sí Ya vamos 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 Ay dios mío Que la estamos liando Tienen todavía mucha vida Uy una roca Muy buena Muy buena Venga 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 Chico bestia suculento No 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 Espera Espera Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Por favor Bloqueale el fuerte Bloqueale el fuerte Eso Ay inmune Como que inmune tío Y le sube el poder tío Estoy flipando Ponle otro Ponle otro Compañero Ahí estamos Que flipen colores Venga A tu casa A tu casa A tu casa Eso Así Uy va No no la mandamos A su casa Pero casi Lánzale otra Por favor Antes de su ataque Ahí estamos Esa es la clave Esa es la clave Compañeros Más rapidez Venga 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 Uy va No 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 Espera Con cuidado Con cuidado Nos ponemos esta protección Por las dudas Que si no Nos va a dar Duro contra el muro Y lento contra el pavimento Vamos Lanzale algo Subo lento Compañero Ahí la tenemos Dos Bueno Dos Dos no está mal Pero Uy Joder Lo evadimos Uy 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 Bueno Bueno Por favor Por favor Sedita Ponte más suculenta Bueno Bueno Esto no viene tan mal Te lo digo Porque te lo digo A ver Si cambiamos También tiene Uy Si 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 Tiene la potencia Vamos a bloquear su ataque poderoso Por favor Joder Joder Bueno No el poderoso Pero Ay Nos limpia los efectos Que estoy flipando en colorcillos Eh Corre 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 Vamos Por favor Que se atonte un poco Ahí estamos 15 Muy buena De suerte Corre 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 No tío No No Chico bestia Suculento No Contra nuestra sedita Corre 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 Sube su poder Lanzale algo suculento Por favor Venga Una lata Corre 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 Que la vamos a liar Duérmete Échale algo suculento Por fin Otra lata Venga tío Que la liamos Que la liamos Más vida Venga Otra lata Vamos Por favor Algo suculento Joder Están dos Están dos Pero es que su ataque especial Nos va a joder la vida No Venga 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 Está tiro Está tiro Y te llamamos Que la hemos ganado Apenitas Porque su ataque final Que nos iba a lanzar Iba a ser de unos niveles Que no Te imaginas Amigo mío Porque se estaba subiendo el poder Y subimos Al chico gato Vamos a ver Salud Salud Evadir O poder Vamos a ponerle salud Porque tiene poca salud Así que Nos conviene bastante Que tenga salud Sedita Sedita es la clave La verdad Es Uno de mis favoritos Eh Salud Evadir Suerte Vamos a ponerle suerte Que no tiene casi nada de suerte Ya saben Siempre estaremos poniendo Lo Lo más Lo más Lo que tenga más bajo Mira poder Vamos a subirla a 6 Ahí la tenemos Para que estén como que Equilibrados Sus 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 beneficios Y demás cosillas Sus habilidades Sí Algo así compañeros Pero como saben Hasta aquí lo estaremos dejando Amigos míos Saben que a mí me encantaría Seguir haciendo 10 mil gameplays 10 mil horas Y demás Pero hay que Se tarda un montón Luego en procesar Y demás Así que En subir Así que espero que Les haya gustado Que dejen su pulgar arriba Que comenten aquí Que les ha gustado Y que personajes Quieren que usemos El siguiente gameplay Y activar las notificaciones De la campanita Compañeros Que es muy importante Y nos dice ¿Me diste una lección? Madre mía Le dimos una lección Y no olviden Compañeros Que vamos A mandar saludos Recuerden que si quieren Que les enviemos saludos Que comentenlo Aquí debajo Síganos en nuestras redes De Facebook Twitter O Twitter Como le quieran llamar Y Instagram Que se las dejaremos Aquí abajo En la descripción Así que Los saludos Hoy hay muchos mochuelos Que me pidieron Muchos saludos Perdonen si no los Anoteo Si no se los mando En este gameplay Se los estaré mandando A los que me lo pidieron Para el siguiente Pero es que ahora Si fueron bastantes Y ahorita Vamos a mandar los saludos A un saludo Al suculento Pablo Garzón Madre mía Que hay la lectura Madre mía A María Elena Camargo Villán Madre mía Un saludo Amiga mía Muchas gracias Por apoyar los gameplays José Luis Amigo mío Ahí está tu saludo Muchas gracias Por el apoyo Son unos cracks La verdad Estoy flipando En colorcillos Que estoy Tan emocionado De seguir Y seguir En estos En estos suculentos Gameplays Un saludo Un saludo Monserrat Cabrera Un saludo Amiga mía Para Alejandro Ismael Silva Rodríguez Un saludo Amigo Que gracias Por todo el apoyo Recuerden que ahí Nos pueden contactar Por Facebook Y demás Y para David Gutiérrez Amigos míos Recuerden que vamos a estar Subiendo esta serie Esta suculenta serie Mientras que se llegue A los likes Y se siga Reproduciendo Como lo quieran Ahí compañeros Compártanlo con sus amigos Estaremos subiendo Otros gameplays Que estarán en el canal Muchas gracias Por ver Suscribirse Y comentar Recuerden que soy LaulianX9 Y nos vemos En el siguiente Gameplay Amigos Bye bye Amigos